En primer lugar, lo que las autoridades, tanto provinciales como municipales, opinen, deliberen y decidan sobre el particular, es una postestaz de ellos. Nosotros estamos aquí simplemente para explicar una de las posibles soluciones de voto electrónico que se podrían utilizar, estamos en condiciones de ofrecer, para las elecciones municipales del 5 de septiembre. El objetivo en este caso fue compartir con la Junta Electoral Local, con las autoridades del Consejo Deliberante, del Poder Ejecutivo Municipal, con los partidos políticos, de qué se trata un sistema de voto electrónico con registro electrónico directo, que permite emitir un comprobante físico del voto y que permite una interfaz con el usuario, ya sea la autoridad de mesa o el votante, muy amigable, muy sencilla de utilizar, a través de una pantalla táctil. Y además, comentarles distintas experiencias en numerosos lugares del mundo que nuestra empresa Indra tiene en materia de incorporación de nuevas tecnologías a los procesos electorales en general y particularmente aquellas vinculadas con el voto electrónico. Ustedes hicieron la elección en Pinamar. En materia de voto electrónico, Indra ha realizado desde el año 2002 numerosos procesos electorales en la Argentina. En el año 2002, la primera elección de intendentes y concejales municipales con voto electrónico, que fue en la Municipalidad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En los años 2003, 2005, 2007 y 2009, en la provincia de Buenos Aires, para los electores residentes en el extranjero, hemos desarrollado voto electrónico para la elección de senadores provinciales, diputados provinciales y concejales de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, hemos tenido implementación de voto electrónico en, por ejemplo, la Universidad de La Plata, en la Universidad de Lanús. Así que podemos hablar de más de 10 experiencias de voto electrónico en la República Argentina. También tenemos en otros países del mundo, con sistemas similares al que estamos mostrando ahora en Marcos Juárez. En la elección del año 2009, en junio, en la provincia de Buenos Aires, en los distritos de La Plata, Berizo, Almirante Brown y Bahía Blanca, para electores extranjeros, se votó con este sistema y también en la municipio de Pinamar, también en la provincia de Buenos Aires, se eligió intendente municipal con este mismo sistema. ¡Gracias!